Hola, hola, queridos amigos, qué alegría estar de nuevo juntos en Quédate en Casa con Grandes Escritores. Sí, yo sé que hemos estado un poco irregulares en la producción de estos programas y tengo la impresión de que no llegamos todavía a los cien, al centenar. Esa es una efeméride, eso tenemos que celebrarlo de alguna manera, llegar a los cien programas de esta serie, sobre todo que no son programas cortitos, no son las clásicas cápsulas de cultura, entre comillas, de las que he hecho tantos, tantas y me terminé cansando y hastiando y no pienso hacerlas más. La cultura ciertamente tiene el derecho a presentarse más que bajo forma capsular en nuestras vidas. No, no, la cultura debería ser el horizonte de nuestra vida, el alimento de nuestro espíritu, lo que comemos, desayunamos, cenamos, lo que está en nuestro alrededor, lo que respiramos constantemente. Nuestra verdadera patria es la cultura y es el arte y es la belleza. Entonces, ¿por qué hacer cápsulas de cultura? Como si fuera que hay que tomarse una horrible medicina que solo en forma de cápsulas se puede, porque más que eso Dios guarde, ¿verdad? Entonces, me he dado el gusto de hacer programas de formato largo y creo que llevamos para los cien, tenemos que estar a muy poquito de los cien, pero como que no hemos llegado. Algunos de ustedes me pueden ahí advertir cuando lleguemos a los cien, porque ahí se nos ocurrirá de qué manera festejamos ese hecho. Y hoy quiero, amigos, hablarles de una autora que es, además, tengo el privilegio de poder decir que es mi amiga, mi amiga íntima, una persona muy cercana a mi corazón. Me refiero a la poeta Laura Gómez y sí, me refiero a su magnífico poemario Peregrina de mí misma. Ya, ya habíamos analizado un poema de ella, ya lo habíamos analizado, el poemario es bellísimo, es bellísimo, este, consta de dos partes, la primera gran sección que se llama Sembrando Indicios, muy, muy sugestivo, ¿verdad? Como nombre, que tiene, creo que son 22 poemas, y una segunda parte, ¿verdad? Es como un díptico, tiene dos partes. La segunda parte se llama Cuando el canto gime, que tiene 25 poemas, para un total, si ponemos juntas los dos hemisferios del libro, un total de 47 poemas. Todos son bellos, todos son bellos, todos son bellos, con este poemario lo difícil es escoger, amigos, les soy muy honesto, lo difícil es escoger. Ya la sola noción, piénselo, peregrina de mí misma, qué hermosa noción, y es hermosa porque todos nosotros, ustedes y yo, todos nosotros somos, en cierto modo, o en muchos modos, peregrinos de nosotros mismos. El ser humano es una criatura que, cuyo viaje a través de la vida es en gran medida un viaje centrípeto, un viaje concéntrico, un viaje aferente, ¿verdad? De afuera hacia adentro, ¿verdad? Vamos de lo exógeno hacia lo endógeno, vamos hacia adentro, centrípeto, no centrífugo, no tirar para afuera, sino hacia adentro. La vida puede ser concebida toda ella como un largo peregrinaje hacia uno mismo. ¿Hacia qué parte de uno mismo? Bueno, puesto que hay que peregrinar e ir y explorar y posiblemente bajar grutas, cavernas, subsuelos, tal vez hasta el infierno del Dante, no lo sé. O tal vez visitar parajes bellísimos, de luz y de música hermosísima. No lo sé, eso depende de cuál haya sido la peripecia vital de cada uno de nosotros. Pero viajar al fondo de uno mismo es difícil, es difícil, es un viaje peligroso. Hay que ir armado y hay que llevar sin duda picos, palas, escaleras, cascos con luz y demás cosas, porque probablemente implique ciertos tramos que nos obligan a la espeleología, es decir, a la exploración de las grutas, de las cavernas, de los carreteres volcánicos, ¿verdad? Un poquito en el estilo del viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Es un viaje al fondo de uno mismo, al fondo del inconsciente de uno mismo. Bueno, podría ser eso. El psicoanálisis, en cierto modo, es correcto y muy bello concebirlo como un peregrinaje hacia el fondo de uno mismo. Un peregrinaje que utiliza, ¿qué instrumento? ¿Qué instrumento utiliza el psicoanálisis? Pues la palabra, el lenguaje, lo que es más, de manera muy concreta, la poesía. Jacques Lacan estableció que el subconsciente se expresaba de manera langagière, es decir, se expresaba como un lenguaje. Lenguajista, tendríamos que decir en español, pero la palabra no existe. Y el subconsciente sí se expresaba de manera, creando un propio lenguaje en el cual, a través de dos procesos psíquicos, que con mucha frecuente se dan en el sueño, que son la condensación o el desplazamiento, esos dos fenómenos creaban, o eran la base, eran el origen de estas dos figuras básicas, la metáfora y la metonimia, que el subconsciente se expresaba a través de metáforas y de metonimias. Son cosas diferentes, atención, ¿verdad? Una metáfora ya sabemos lo que es, cuando yo digo los aullidos del viento, ¿verdad? Es una metáfora, el furor, la rabia de la tormenta, eso es una metáfora. Una metonimia es más difícil de describir porque hay muchos tipos, tipos de metonimia. Consideremos una, la sinecdoque. La sinecdoce es una metonimia, sinecdoque es una metonimia, en la cual desplazamos, no desplazamos, designamos una cosa por una de sus partes. Pars pro toto, designamos el todo por una parte. Digamos que viene una flotilla de barcos y alguien dice, ah, veo venir a lo lejos las velas. Pues sí, son las velas, pero las velas son una parte del todo que es el barco. Ahí estamos usando una metonimia, ¿verdad? También es una figura de sustitución, digamos así. Bueno, el inconsciente se expresa a través de metáforas y de metonimias. El subconsciente es poeta, si quieren verlo así, de esa manera. Por abigarrados, extraños, demenciales, febriles, alucinantes, monstruosos, que sean nuestros sueños, son el producto de un poeta. Y yo creo que un ser humano, cuando sueña, es siempre poeta. Y creo que hay seres humanos que lo más cerca que estarán nunca de la gran experiencia poética es cuando sueñan. Por eso son atesorables los sueños y son estudiados como textos sometidos a la hermenéutica, a la exégesis del psicoanalista, que lo sabe descifrar, que tiene ciertas claves, ciertos instrumentos para descodificar los símbolos del sueño y traducirlos a un lenguaje más literal, menos poético, menos simbólico, menos metafórico y menos metonímico. Entonces, en todo caso, peregrina de mí misma puede ser, en cierto modo, yo diría que cualquier persona que se somete a psicoanálisis emprende un peregrinaje hacia el fondo de sí misma. Un peregrinaje que se va a revelar a través de la palabra, del discurso. El psicoanálisis, en gran medida, es una aventura del lenguaje. Es una aventura esencialmente poética y muy bella. Aunque revele cosas atroces, es una aventura muy bella. Es de nuevo un fenómeno del lenguaje, un hecho de lenguaje, un fait langagier, como lo hubiera llamado el propio Lacan. Y sí, y una clave para entrar en las partes más recónditas de nuestro ser. Así que, muy interesante este título, peregrina de mí misma. Ustedes, queridos amigos que me escuchan, se los puedo garantizar, también son peregrinos de ustedes mismos y yo también. Y me temo, me temo que ese es el tipo de peregrinaje al que no llega uno nunca. No llega uno nunca justo al fondo de uno mismo. Pero es una bella manera de vivir. Es yendo hacia, buscando ese fondo, buscando esa verdad, buscando ese núcleo que supuestamente permitiría cimentar en él un principio de identidad. Es decir, yo soy básicamente esto. Bueno, eso es lo que puede uno obtener en un peregrinaje al fondo de sí mismo. Y el poema que les quiero proponer hoy es el poema décimo sexto de la segunda parte, ¿verdad? De la segunda parte del libro, que es, como les decía, cuando el canto gime. La primera parte, les decía, se llama Sembrando indicios, 22 poemas y 26 para cuando el canto gime. Es decir, que es la segunda sección, es más, es más, más que llamarla más oscura, más doliente, más dramática que la primera. Cuando el canto gime, cuando el canto pasa de mi bemol mayor, la tonalidad del emperador de Beethoven, por ejemplo, a re menor. La tonalidad del requiem o gran misa de difuntos de Mozart. Entonces, yo quiero leerles el decimosexto canto, el decimosexto poema de esta segunda parte de Peregrina de mí misma, de Laura Gómez. Entonces, voy a comenzar por leer el poema, que lo van a poder ustedes ver ahí en el podcast. ¿Recuerdas aquel puente? Lo cruzamos sobre turbias corrientes de dolor. ¿Recuerdas? Provocaban abismos para cizar hasta el más puro de los espíritus. Y tú, con aquella sonrisa de gran bonanza, me mirabas con tu melodía impávida. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. Eres capaz de convertir en utopías perfumadas el pánico, de amar el mundo con toda y su vileza. ¿Recuerdas aquel puente? Ahora lo recorro, cultivada en tus huellas. Maravilloso, maravilloso poema, y lo voy a leer de nuevo, porque un texto así hay que leerlo varias veces, y además verlo como pueden ustedes hacerlo ahora. ¿Recuerdas aquel puente? Lo cruzamos sobre turbias corrientes de dolor. ¿Recuerdas? Provocaban abismos para cizar hasta el más puro de los espíritus. Y tú, con aquella sonrisa de gran bonanza, me mirabas con tu melodía impávida. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. Eres capaz de convertir en utopías perfumadas el pánico, de amar el mundo con todo y su vileza. ¿Recuerdas aquel puente? Ahora lo recorro, cultivada en tus huellas. Like a bridge over trouble of water, I'll lay me down. Muy bien. Qué belleza, qué belleza de texto. Lo primero que salta a la vista es que es un texto que tiene un intertexto. Hay un intertexto, hay una alusión a otro texto, que además es una canción, y una canción muy famosa. Una de las canciones, diríamos yo, definitorias, definitorias de los tardíos años sesentas y principios de los setentas. Una canción de Simon y Garfunkel, ¿verdad? De Paul Simon y Art Garfunkel. Maravillosa canción. Maravillosa canción. Este famoso Like a bridge over trouble of water. La canción fue compuesta entre el 69 y el 70 y se constituyó en un inmenso éxito de taquilla. Inmenso éxito de taquilla. Como de siempre, o como casi siempre, con este dúo que produjo algunas maravillosas, algunas maravillosas canciones. La música del graduado, la película con Dustin Hoffman y Anne Bancroft, entre otros, ¿verdad? La música de esa película fue de Simon and Garfunkel. Y la otra de las sensaciones de la noche, ¿verdad? También es bellísima. Igual, producto de este dúo, este Simon and Garfunkel. Y esta, producieron varias canciones que, bueno, correspondieron con mi infancia, con mi temprana infancia y se me quedaron grabadísimas, grabadísimas en la mente. Garfunkel tenía una voz maravillosa, maravillosa, maravillosa para este tipo de música, era maravillosa. Y Simon era un magnífico compositor, un magnífico melodista, un creador de melodías. Ese era su fuerte. Y sí, esta canción fue compuesta entre 1969 y 1970. Like a Bridge of Troubled Water. Sí, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Tiene cuatro estrofas. Hay tres estrofas, pero una se repite para un total de cuatro estrofas, es decir, que el tema principal reaparece cuatro veces, es decir, la totalidad de la piecita se aparece una vez y luego se repite tres veces para un total de cuatro enunciados de la misma melodía, que es una melodía muy larga, es una melodía muy extensa. Cosa curiosa, dentro de la música popular, melodías tan generosas, tan sinuosas, tan largas, tan generosas, tan elaboradas, son cosa rara, son cosa rara, y sin embargo, la lograron, la lograron con el mismo don aire con que hubiera podido escribirlas Tchaikovsky, Schubert, o Gershon, o Rachmaninoff, para pensar, o Chopin, para pensar en los grandes melodistas de la historia de la música. Yo como pianista me siento totalmente en la obligación de señalar la importancia del gran pianista Larrick Netschel, que acompaña solo, solo, las dos primeras estrofas. El piano propone la introducción, que es relativamente larga para una canción pop, porque la canción es larga, es una canción de cinco minutos, amigos, es una canción de cinco minutos y fracción, en términos de música popular y de música comercial, es una canción muy larga, muy, pero muy larga, lo típico que una canción popular puede tener es tres y pico minutos, a veces menos, dos y algo, pero ya una canción de cinco minutos es una canción larga, con una melodía que reaparece, aparece cuatro veces, es enunciada la primera vez y es repetida tres veces y las dos primeras veces es acompañada únicamente por el piano, de modo que inestimable, inestimable el aporte de Larrick Netschel, que propone como pianista un acompañamiento en estilo gospel, estilo gospel, ustedes saben, gospel, evangelio, el estilo en que cantaban esa parte de la liturgia del sur de los Estados Unidos, la negritud del sur, las misas, las liturgias de estas iglesias bautistas, generalmente, del sur de los Estados Unidos, se hacían con la gente cantando y aplaudiendo y bailando, eran celebradas de una manera muy exultante, muy estática, muy física, muy diferente de la típica liturgia a la que uno está acostumbrado, que lo que más se mueve es para darle la paz al que está a la par o siente, o arrodíllese de pie, arrodíllese de pie, arrodíllese de pie, no, 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 las misas, las liturgias del gospel, del sur de los Estados Unidos, de la negritud del sur, eran exuberantes, ¿verdad? exuberantes, explosivas de alegría, muy bellas, muy bellas, tuve el privilegio de estar en varias de ellas, me gusta mucho la música gospel, me gusta sobre todo cuando es cantada por negros, porque ellos viven esa música, viven y vibran con esa música de una manera que a quienes no son negros les cuesta más, no digo que no haya grandes cantantes de gospel que sean blancos, pero, o lo que ustedes quieran, no me importa aquí qué etnia, creo que la negritud tiene sobre este estilo una cierta autoridad, porque ellos lo crearon y le saben imprimir un ritmo, una intensidad, una especie de locura estática, a veces implorante, de ruego, de plegaria, de ejaculatoria, a veces exultante, de una felicidad carnavalesca y solo en ellos encuentro yo eso en plenitud y lo sé porque también escuché muchos conciertos de gospel en París y los coros de negros eran incomparables en este tipo de música. Bueno, Larry Natchel, el pianista de la canción de Simon Garfunkel acompaña toda la canción, todos los cinco minutos está ahí, pero de manera muy conspicua propone la introducción y el acompañamiento solo con piano en las dos primeras versiones de la melodía. Luego entran otros instrumentos, entra un platillo, entran las cuerdas, entran los vientos, ya la tercera presentación del tema es bastante grandiosa y viene luego ya la absoluta apoteosis con la cuarta presentación que es tutti, como dirían en los términos, ¿verdad? y tenemos tutti, es decir, todos, entra todo, el coro, la orquesta, el pianista, todo el mundo, el cantante, todo el mundo suma voces, pero solamente hasta la cuarta. La canción, esta canción de cinco minutos está concebida como una especie de crescendo, ¿verdad? Es como el bolero de Ravel, mutatis, mutandis, ¿verdad? Que comienza, comienza y toda ella es un lento, lento, pero progresivo y acumulativo creciendo hacia el final estático, termina con una con una vibración de platillos, estática, con una especie de enorme haz de luz, haz de luz luminoso, y es que el título de la canción y primer verso de la canción like a bridge over troubled water como un puente sobre aguas turbias like a bridge over troubled water I will lay me down yo me pondré a hacer las veces de puente sobre aguas turbias ese texto, esos dos versos fueron tomados por Paul Simon de un himno, existen, no la música, no la música, el texto fue tomado de un himno de una iglesia bautista que usaba el gospel en sus misas, es decir, que ya existe, eso forma parte de un libro de himnos, verdad, de himnos de una iglesia bautista del sur de los Estados Unidos, no es creación de él, tampoco es un plagio, es plagio, por supuesto, es un caso simplemente de intertextualidad, y aquí Laurita introduce las dos estrofas de su poema, introduce fragmentos de este texto de Paul Simon que a su vez se nutre de un libro de himnos de una iglesia bautista gospel del sur de los Estados Unidos, entonces vean todo lo que tenemos aquí, el elemento de la negritud que nos viene de África, este elemento del sur de los Estados Unidos usado como intertexto en un poema de una costarricense en español y ahora lo estamos leyendo aquí juntos, eso es la mejor cara de lo que llamamos globalización. Hay otra cosa que es mucho menos buena y mucho menos sana, que es lo que se llama la agenda globalizante o la agenda globalizadora, eso es diferente, eso es mucho más siniestro y merece que lo hablemos pero será en otro programa. La globalización como tal es un bello fenómeno, es una licuadora en la que se mezclan las culturas más diversas enriqueciéndose unas a otras, intercambiando cosas, siempre que las culturas se han hibridizado, por así decirlo, han sufrido cosas muy bellas, muy bellas de esa mezcla y de nuevo a no ser confundida con la agenda globalizante o agenda globalizadora, eso es un programa político y económico mucho más siniestro, no vamos a abordarlo en este momento. Entonces, muy bien, lo que la canción de Simon y Garfunkel dice, yo voy a traducir el texto, es esto, cuando estés insegura, sintiéndote pequeña, cuando hay lágrimas en tus ojos, las secaré todas, estoy a tu lado cuando los tiempos estén duros y no se encuentre ningún amigo, como un puente sobre agua agitada me meteré debajo, como un puente sobre agua agitada me meteré debajo, cuando estés abajo y afuera, cuando estés en la calle, cuando la noche llegue tan dura, yo te consolaré, tomaré tu historia, cuando, cuando viene la oscuridad, tomaré tu historia y cuando hay dolor por todos lados, como un puente sobre agua agitada me meteré abajo, como un puente sobre agua agitada me meteré abajo, sigue navegando niña de plata, sigue, sigue navegando así, tu tiempo se hizo brillar, todos tus sueños vienen de camino, mira como resplandecen, si necesitas un amigo estoy navegando justo atrás de ti, como un puente sobre agua agitada me meteré debajo, como un puente sobre agua agitada me meteré debajo, esa es la traducción al español que suena feilla como todas las traducciones y en realidad aunque casi todo el mundo traduce como un puente sobre agua agitada el término like a river over troubled waters troubled es más que agitada un agua puede estar agitada sin estar troubled la noción de trouble de trouble en francés trouble sugiere más que agitadas turbias sugiere aguas perturbadas sugiere aguas fangosas pantanosas sugiere aguas si por supuesto agitadas pero de una manera inquietante de una manera peligrosa nunca me ha gustado la traducción aguas agitadas debería ser como un puente sobre aguas turbias yo me meteré debajo I will lay me down me pondré yo mismo a ser de puente para que tú te atravieses estas aguas turbias peligrosas mucho más que agitadas peligrosas turbias no sabemos lo que hay en el fondo no sabemos lo que genera esa turbulencia ¿verdad? trouble es mucho más potente que agitadas y en inglés el texto se lee when you are weary feeling small when tears are in your eyes I will dry them all I am on your side all when times get rough and friends just can't be found like a bridge over troubled water I will lay me down I will lay me down like a bridge over troubled water I will lay me down when you are down and out when you are on the street when evening falls so hard I will reconfort I will reconfort you I will reconfort you I will take your part ah when darkness comes and pains are all around like a bridge over troubled water I will lay me down I will lay me down When darkness come and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will let me down, I will let me down. Sail on, silver girl, sail on, by your time has come to shine, all your dreams are on their way, see how they shine, oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. Like a bridge over troubled water, I will let me down, like a bridge over troubled water, I will let me down. Bueno, se siente, se siente el carácter ímnico del texto, se siente, es lo que uno quisiera que Jesucristo nos dijera, y nos lo dijo de mil maneras diferentes, ¿verdad? Cuando las aguas se pongan turbias, yo haré de puente para que pase sobre mí. Esa es la confortante, solidaria, tranquilizadora, promesa, ¿verdad? En este texto hay evidentemente una bipolaridad entre la estabilidad que proporciona el puente y el miedo, el pánico, la perturbación que genera la vista de aquellas aguas turbias, agitadas, quizás iracundas, no lo sabemos, ¿verdad? Es muy bello, es muy bello, muy bello. Les repito, Simon & Garfunkel, parte de piano de Larrick Netschel, cuatro grandes secciones en la canción, cuatro grandes secciones que repiten cuatro veces la misma extensa melodía, origen en el gospel de las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos, las dos primeras estrofas, la mitad de la canción solo tenemos al piano acompañando, es hasta la tercera que se empiezan a meter otros instrumentos y en el cuarto se mete todo el mundo porque esa es la apoteosis final. Pero para que vean ustedes lo importante que es la parte de piano, ¿verdad? Y sí, es una canción sensacional, más de cinco minutos, fue un grandísimo éxito de taquilla. O sea, se sacó un single, salió en un disquito de cuarenta y cinco revoluciones y después se integró a grandes discos de Simon & Garfunkel. Sí, esa es una de esas canciones extraordinarias. Muy bien, la poeta comienza el poema con una pregunta, curiosa manera de comenzar un poema. ¿Recuerdas aquel puente? Es una forma muy interesante de comenzar un poema, comenzarlo con una interrogación, preguntándole al lector, ¿recuerdas aquel puente? Y uno de inmediato se pone a pensar los puentes que ha conocido. ¿Recuerdas aquel puente? Algo singular sucedió en ese puente, puesto que la poeta nos pregunta si lo recordamos. A todo esto, queridos amigos, permita recordarles que la palabra pontífice, cuando decimos el sumo pontífice, para aludir al papa, la palabra pontífice etimológicamente significa constructor de puentes. Pont, de puentes, ífice, que lo encontramos por ejemplo en artífice, artífice, el que hace. La palabra pontífice significa creador de puentes, constructor de puentes. Un pontífice es un fabricante de puentes. ¿Y qué simbolizan los puentes en la historia del mundo? ¿Cuál es la primera simbología, la primera, primera que tenemos así a flor de piel? Bueno, el puente es un signo de amistad, de encuentro. Es un espacio de encuentro, es vencer un obstáculo natural para un encuentro de ser humano a ser humano. Cuando las dos personas se estrechan la mano, crean un puente entre sus cuerpos. Esas dos manos estrechándose, esos dos brazos extendidos, son un puente de carne, por supuesto, pero son un puente, ¿verdad? El puente es un símbolo de paz universal, de reencuentro, de identificación. Ahí donde el símbolo de guerra vendría siendo la trinchera, ¿verdad? La trinchera se para. Cuando los hombres cavan trincheras es para separarse y dispararse bazucazos, ametralladoras, AK-47 y granadas de mano. De cabeza a cabeza, de trinchera a trinchera. Las trincheras ya de suyo eran como fosas mortuarias, eran como fosas comunes. No se enterraba al soldado abatido en la trinchera. Se derechaba un poco de tierra y se seguía caminando sobre él. Porque las trincheras había que habitarlas, había que ocuparlas y había que defenderlas. Nada fue tan claustrofóbico, tan terrible, tan infernal como la guerra de trincheras que prevaleció en la Primera Guerra Mundial. La segunda hubo, sí hubo trincheras, pero mucho menos. La trinchera fue el ámbito bélico por excelencia, el infierno por antonomasia propio a la Primera Guerra Mundial. Ese fue, sobre todo en el frente de Verdun, en Francia, donde combatió Ravel, donde combatió Guillaume Apollinaire, Robert Desnos, Erick María Remarque, el autor de No News on the Western Front, sin novedad en el frente, gran autor alemán, maravilloso. Muchos grandes autores combatieron y murieron en las trincheras, muchos murieron. Las trincheras son el símbolo de la muerte, ahí donde los puentes son el símbolo del encuentro, de la identificación, del contacto. Es el tejido conectivo que permite que las culturas se encuentren, se den la mano, es muy importante. Les voy a mencionar un par de casos tomados del cine, para que vean ustedes a qué punto, a qué punto el puente cumple con su simbolismo de unión. Me acabo de acordar, me acabo de acordar, y por honor a su memoria, a su inmenso talento, quiero mencionar también entre las víctimas de la Primera Guerra Mundial, entre los grandes escritores franceses que murieron en la trinchera, en la Primera Guerra Mundial, está Alain Fournier. Poca gente conoce a Alain Fournier. Sólo escribió una gran novela que se llama Le Grand Moln, que es una bellísima, bellísima novela. Jovencito, en los early 20s, que tendría 22, 23, 24 años, murió en la Primera Guerra Mundial, en el frente de Verdun. Ahí donde también, como les decía, participó Ravel, pero Ravel no estuvo en las trincheras. Ravel manejaba una ambulancia, pero estaba en el frente de batalla, ¿verdad? Pero ahí estuvo Eni María Remarque, Guillaume Apollinaire, que fue lesionado en la cabeza, y pasó los últimos años de su vida con la cabeza siempre vendada. Muchos grandes padecieron, vieron lo que fue ese terrible combate de Verdun. Así que, bueno, si les pongo, por ejemplo, una película, una película, atención. Ustedes habrán todos visto Sent of a Woman, que le valió a Al Pacino, después de 50 mil nominaciones, por fin se ganó el Oscar. Con Sent of a Woman, donde él era un oficial retirado, que había quedado ciego, producto de una explosión en la guerra, y que establece una muy peculiar amistad con un muchacho joven que se está graduando, estudia en una universidad, crean un vínculo de amigos, que también es paterno filial en cierto aspecto. Y la película es la historia de esa amistad intensa, entrañable, que se genera entre esos dos hombres, pertenecientes a mundos diferentes, a generaciones diferentes y a ámbitos diferentes. Uno es un exmilitar retirado, ciego, y el muchacho es un muchacho joven que está graduándose en su universidad. Pues fíjense ustedes, uno ve la película y llega hasta el final, cuando se despiden, Al Pacino y su juvenil amigo se despiden. Y la última foto de la película, durante mucho tiempo me pregunté por qué el director había querido terminar la película con una imagen tan sosa, tan sin gracia, tan chata, tan inexpresiva. Pues ya no vemos ni a Al Pacino ni a su juvenil amigo, sino que vemos una calle al fondo de la cual se ve un puente, que es más bien como un paso aéreo, un puente por el que circulan carros. Y después de mucho pensar, me dije, por supuesto, por supuesto que la imagen final tiene significado, tiene una carga semántica, está psicológicamente calculado. No es el mejor puente del mundo, no es el puente colgante de San Francisco, no es el Golden Gate River, no es el Pont d'Avignon, no es el Ponte Vecchio en Fiorenza. Pero bueno, es un puente, es un puente. Y esta es una historia de un puente, de una amistad, de una amistad y un puente que se creó entre estos dos seres humanos que pertenecían a mundos muy, muy distantes. La película, su tema básico no es otro que la amistad. Ese es el gran tema de Scent of a Woman, no es el olor de la mujer, realmente es la amistad. La forma misteriosa en que dos mundos tan ajenos pueden entrecruzarse y coincidir en un montón de cosas. De modo que cuando, después de verla por tercera o cuarta vez, me dice, claro, 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 claro. Ahora comprendo por qué el director termina su película, porque ahí comienza a salir el cast of characters, ¿verdad? Las letritas, los créditos, con un puente, cierto, no es el puente más lindo del mundo, pero es un puente. Es un puente. Y hubiera sido cursi y ridículo que pusieran el Golden Gate Bridge o el puente de Brooklyn, puesto que la película no tiene lugar en Brooklyn. Entonces, simplemente el director enfocó el puente que quedaba ahí cerquita. Y ahí tienen el puente siendo, constituyéndose un símbolo visual, un símbolo cinematográfico de lo que es la esencia de esa película, es decir, la amistad. Bellísimo, bellísimo hallazgo, una serendipia por parte del director de la película, pero extraordinario. Les propongo otro puente, otro puente famoso, otra película famosa, ¿verdad? El puente sobre el río Kuai, por ejemplo. Pero para cerrar con el puente anterior, el de Sent of a Woman, la película de 1995, ¿verdad? Y está basada en una novela de Robert James Wolfe de 1992 de la novela y en el 95 se hizo la película. Y es el único Oscar que se ha ganado al Pachino, que ha sido eternamente postulado, nominado, pero solo ha ganado un Oscar. Inmenso actor, inmenso actor. Bueno, pero tenemos este otro río al que iba a hacer alusión, el puente sobre el río Kuai. Esa es una película de 1957, dirigida por David Lean, ni más ni menos. El puente sobre el río Kuai es una historia en la cual la armada británica y la armada norteamericana tienen en Tailandia, que construir un puente, más bien destruir un puente, dinamitar un puente para que un tren importantísimo en la logística de la guerra, importantísimo para el enemigo, para que el tren se descalabrara en el puente o tuviera que frenar o que no llegara o lo que fuese, ¿verdad? Entonces ese puente era un punto neuralgico, era un punto estratégico, tenía que ser destruido para privar de pertrechos de pitanza a los soldados enemigos que esperaban refuerzos que les llegaban en ese tren. Entonces la misión era destruir el tren y destruirlo, ojalá cuando el tren estuviera pasando, para que de una vez cayeran y se murieran montones de los soldados rivales ahí. Pero se da un encuentro de dos éticas, de dos maneras de vivir y concebir la guerra muy dispares. La manera británica, el estilo británico, que se regía por códigos de honor, códigos de caballería, inmenso respeto jerárquico, palabras dadas que había que honrar. ¿Verdad? Ese es Alec Guinness, ese es el personaje que hace de Nicholson, es Alec Guinness, actor británico, shakespeariano, sensacional. Él es el que va con el bastoncillo, conduciendo a los soldados a través de las junglas de Tailandia, cantando la famosa canción. Por poco me pongo aquí a cantarla, pero no lo podría cantar, porque lo que hacen es silbarla. La música de esa película es memorable, y la película se cuenta entre las diez mejores películas que ha producido Inglaterra en toda su historia. Así está catalogada, y está en la librería del Congreso de Washington, preservada por su valor estético, histórico y testimonial. Está preservada como tesoro de la humanidad. No le estoy hablando de cualquier peliculilla de guerra. No, 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 señores. Estamos hablando de una de las mejores películas de la historia del siglo XX. 1957, el puente sobre el río Quay. Entonces, en ese puente tenemos el encuentro disonante, discordante, entre la actitud del ejército norteamericano, que era mucho más pragmático, mucho más frío, mucho menos solemne, mucho menos caballeresco. Para ellos era just a job. You have to do a job. We do a job, and that's it, and we leave the hell out of here, you know. Do your job and get the hell out of this damn jungle. Esa era la actitud de los soldados. No antonaban marchas triunfales, no recorrían la jungla cantando o silbando sus himnos, no tenían el mismo código verbal de honor, de respeto, de caballerosidad, de esa actitud tan british, tan británica, ¿verdad? Entonces, es el encuentro de dos éticas y de dos concepciones diferentes de la guerra. Alec Guinness estaba empeñado en construir el puente, dinamitarlo, pero construirlo primero. Aunque incluso fuera en contra de los intereses de su país, él quería construir el puente. Logra dinamitarlo por fin cuando ya herido de muerte, cae sobre el activador de la dinamita y explota el puente y cae la locomotora y todos los carros en espectacular escena. Cae al río Quay y se logra la misión. Pero encontramos dos concepciones de la guerra diferentes. La concepción casual, que es la concepción de los norteamericanos, de nuevo pragmática, fría, muy, 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 sí, muy, 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 muy práctica, ¿verdad? Hagamos lo que tenemos que hacer y nos jalamos de aquí. Y la concepción british, de la misión que debe ser cumplida, ¿verdad? De que ellos son soldados que están on your majesty's secret service, al servicio secreto de su majestad. Son súbditos de una reina. Atención, es otra ética, no es la ética norteamericana. Son dos vivencias diferentes de la guerra. Ahí hay un clash ético, digamos, y está maravillosamente bien representado por la película porque del lado de los norteamericanos está ese gran actor que es William Holden. William Holden, William Holden, uno de los grandes actores. Se acordarán de él por Sunset Boulevard, que hizo con Gloria, este, Gloria Stewart. Gloria Swanson, perdón, Gloria Swanson, ya, ya muy veterana. Y era uno de los tipos de los galanes de matines de la época. Repito, estoy hablando de 1957. Entonces, William Holden, muy gringuito, y Alec Guinness, muy, muy british, ¿verdad? Pero en ese puente, en ese puente que cumple con su función de unir, las dos concepciones de la guerra se dan la mano y cooperan, cooperan, gracias a, bueno, a la solidaridad, a que están del mismo lado, del mismo lado, contra los otros, ¿verdad? Están unidos por una ideología común, por una causa común, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos concepciones de la guerra tan divergentes se encuentran y constituyen una especie de puente para lograr la misión fundamental, que casi no la logran, casi no la logran, diría yo, por el exceso de caballerosidad y la falta de sentido práctico de Alec Guinness, ¿verdad? Pero eso lo hace adorable, Alec Guinness, lo hace adorable. Entonces, ahí tienen un puente famoso, también en el cine, como el que les mencioné de Santa of a Woman, pero Santa of a Woman, el puente es un detalle subliminal, al final de la película, cuando están haciendo los créditos, cuando la gente ya está saliendo desesperada para ir a comerse su hot dog y sus palomitas y su Coca-Cola. Hay que verla hasta el final, mientras que el puente sobre el río Kuai es el protagonista de la película, el título de la película es River of the Kuai River, The Bridge of the Kuai River, el puente sobre el río Kuai es el protagonista, tiene una importancia mucho mayor, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí tienen ustedes la simbología esencial del puente, ¿verdad? Y el pontífice es el hacedor de puentes. En este caso, en este himno, Jesucristo se propone a sí mismo como puente cuando estemos con miedo de atravesar aguas turbias. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Yo mismo me acostaré, me extenderé para que camines sobre mí y yo haré las veces de puente. Así que no le temas a las aguas turbias. Y nuestra poeta comienza recordándonos, ¿verdad? ¿Recuerdas aquel puente? Lo cruzamos sobre turbias corrientes de dolor. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Que Laurita usa el término turbias, porque no solo son aguas agitadas, insisto, son turbias. Un agua turbia no se le ve el fondo y eso es lo que da miedo. Un agua agitada puede versele el fondo y es menos aterradora. Entonces, cuando traducen esto como aguas agitadas o aguas corrientes, no, el agua siempre está corriendo para un lado u otro, eso no sería nada nuevo. No, lo que es especial es que sean turbias. Un agua turbia es aquella que no es transparente. Se puede hablar de una persona también. Ah, esta persona tiene un alma muy transparente. O no, es una persona medio turbia, medio turbia, es decir, opaca. No ves lo que hay en el corazón realmente, ¿verdad? Ves una fachada, pero no es el corazón. Entonces, sí, claro, sí, nos dice Laurita, ¿recuerdas aquel puente? Lo cruzamos sobre turbias corrientes de dolor. ¿Recuerdas? nos dice. Y más adelante, el que hace el final también, ¿recuerdas aquel puente? Ahora sí, amigos, ¿cómo se llama esa figura poética? Esa figura de la retórica poética que consiste en comenzar diversos versos con la misma palabra o grupo de palabras. Lo hemos mencionado muchas veces. ¿Cómo se llama esa figura literaria? O más bien ese recurso retórico muy típico de la poesía. Recuerden el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez de García Lorca. Haberían a las 5 de la tarde, en las 5 en punto de la tarde, las 5, las 5 en punto de la tarde. 50 veces repite eso. ¿Cómo se llama ese recurso? Se llama anáfora. Una anáfora es cuando varios versos comienzan con la misma palabra o el mismo grupo de palabras. Por excelencia, siempre, cuando hayan hablar de anáfora, piensen en las bienaventuranzas de los evangelios de Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, bienaventurados. Ese maravilloso poema que es las bienaventuranzas, porque yo creo que es un gran poema, lo que es más, a veces pienso que es el más bello poema jamás escrito, ¿verdad? No solo por su promesa salvífica, su promesa soteriológica, para quienes creemos en Jesucristo y en el cristianismo, sino por su estructura literaria, por su ritmo literario, por la linda sonoridad de bienaventurados, que es una palabra muy bella, muy bella, muy musical. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Entonces, al principio de cada verso, o de cada versículo, en este caso, tenemos la misma palabra. Esa es un recurso, llamémoslo un arma poética, que se encuentra en muchos, muchos poetas. Víctor Hugo la usaba mucho, mucho, mucho. Los poetas románticos en general la usaban muchísimo, ¿verdad? De los diversos versos de este poema, tres veces tenemos recuerdas iniciando el verso. Es un poema muy, muy, atención, de una estructura estrófica muy irregular. Primera estrófica es un solo verso. La segunda tiene dos versos. La tercera tiene un solo verso. La tercera, la cuarta tiene tres versos. La quinta tiene cuatro versos. La sexta tiene tres versos y en inglés. La sexta tiene tres versos. La séptima tiene un verso. La octava tiene dos versos. Y la novena tiene dos versos. Entonces, es un poema muy irregular. Es decir, que la poeta no quiso someterse a la camisola de fuerza de una estructura estrófica rígida. Ella quiso que sus versos fueran más bien breves, ¿verdad? El verso más largo que hay es de amar el mundo con todo y su vileza. Ese es el verso más largo. Ella cultiva el verso corto. Corto, pero justamente por eso, más preñado de significación. Más grávido de significación. Lo cruzamos sobre turbias corrientes de dolor el puente. ¿Recuerdas? Ese recuerdas, haciendo las veces de verso solo y de estrofa sola, ella lo aísla y le da un carácter mágico y particular. ¿Recuerdas? Ella nos está rogando que hagamos un esfuerzo de memoria y de introspección. ¿Recuerdas aquel puente? ¿Recuerdas o no lo recuerdas? Como diciendo, recordar ese puente es condición de posibilidad para disfrutar de este poema. Todo el cuento, perdón, todo el poema está concedido como un diálogo, ¿verdad? El cuento presupone un interlocutor ausente, un interlocutor que no responde, un interlocutor quizás en absencia, ¿verdad? Y en ausencia, en ausencia, en absentia, pero está ahí. ¿Recuerdas aquel puente? Eso es, ahí está interpelando a alguien, ¿verdad? Y tú, con aquella sonrisa de gran bonanza, y tú, él se está interpelando a alguien. Este es un poema conversación en el que solo oímos la parte de Laurita. No oímos lo que el otro dice o la otra dice. Si es que algo dice, no debe ser tan importante, ¿verdad? Pero es un diálogo implícito, es una permanente interlocución al lector. Quizás, quizás nosotros como lectores seamos el personaje implícito en el diálogo, ¿verdad? Porque esto viene siendo como una especie, lo que Miguel de Unamuno con mucho ingenio llamaba un monodiálogo. Es cuando uno monologa, pero se hace preguntas a sí mismo y se responde a sí mismo. En fin, los loquitos hacemos eso a menudo. Decía Machado, todo hombre que habla solo, piensa que va a hablar con Dios algún día. Eso decía Machado, y espero que tenga razón, porque yo lo hago a menudo. Entonces, sí, en el poema hay un interlocutor que no vemos y que no responde y que no participa. Quizás ese interlocutor somos todos nosotros, lectores. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Esa es mi hipótesis. Muy bien. Provocaban abismos para cizar hasta el más puro de los espíritus. ¿Qué provocaba abismos? Bueno, las corrientes turbias del dolor. Esas provocaban abismos para cizar hasta el más puro de los espíritus. Cizar, como cuando se le hacen cizas a una camisa. Es decir, para cortar. Cizar, una ciza es un corte, ¿verdad? Un verso muy bello, muy bello, atípico, atípico. Me llamó la atención desde la primera vez que lo leí, pero justamente por eso jala la oreja, ¿verdad? Sí, esas aguas turbias provocaban abismos para cortar o hendir, digamos, cizar hasta el más puro de los espíritus. Y tú, nos dice, con aquella sonrisa de gran bonanza. Vean qué bien escogida la palabra bonanza. Porque bonanza es una palabra amplia, gorda, gruesa, caudalosa. Tú, con aquella sonrisa de gran bonanza. Gran bonanza. No es una palabra amarretes, no es una palabra avara, cicatera, estítica. No, no, no. Tiene una bonanza. Tiene la reverberación del A-N. Bonanza. An. An, como en el francés, an, ¿verdad? An. Muy bien escogida. Con aquella sonrisa de gran bonanza. Me mirabas con tu melodía impávida. Una melodía impávida. Una alusión a la música. Impávida es un término muy fuerte y con buen juicio, Laurita decidió aislarlo y hacer de él una estrofa, ¿verdad? Es una estrofa de una sola palabra. Impávida. Impávida significa, pues, indolente, ¿verdad? Impávida, imperturbada, circunspecta, flemática, impávida. Es una palabra importante. Viene del latín impávidus. Donde pávidus significa temor, terror. No temor, terror, horror. Pávidus, horror. Y el prefijo impávidus, el mismo que sería impotente o inconcebible o lo que ustedes quieran, irresoluble, ¿verdad? El prefijo in, o i, que significa sin dolor. Pávidus es terror, ¿verdad? Impávidus significa sin terror. Eso es lo que significa. Nosotros hemos llegado a usarlo simplemente como indiferencia. Impávidez es diferencia. Pues no, no, no. Es más que indiferencia. Es más hondo que eso. Impávido viene impávidus, sin terror. Impávido, sin terror. Como cuando decimos inválido, que no, que no, palabra horrible la detesto. Inválido, siempre, siempre he detestado esa palabra. Cuando se habla de los inválidos o los seguros de vejez, invalidez y muerte, la gente no vale menos por tener un problema físico. Cuando se habla de invalidez o de menosvalidez, qué grave, qué grave, es que esto va mucho más allá de ser políticamente conocido. Correcto. Alguien vale menos porque tiene un problema físico, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué? Beethoven, porque era sordo, valía menos que cualquier hijo de vecino. No me hagan reír, por favor, porque me duele aquí. Me duele una heridita que tengo aquí, una vieja cicatriz. El término correcto sería discapacitado. Una persona discapacitada, ¿verdad? Donde igual hay un prefijo dis, como cuando decimos disvalor o disconformidad o inconformidad. Discapacitada, sí, pero no minusválida. Minus valere. Una persona no vale menos porque se arranca o le falta una pierna o lo que ustedes quieran. Vale igual, vale igual que cualquier ser humano. Impávida, sin terror. Entonces, él, el interlocutor, la miraba con una melodía impávida. Me mirabas con tu melodía impávida. Y aquí viene un intertexto. Intertexto, ¿qué es? Un intertexto es lo que hace Joan Manuel Serrat en su famosa canción allá de los tempranos años 70s, sobre textos de Machado, cuando es caminante, no hay camino, solo se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Bueno, eso es de Machado. Eso es de un célebre poema de Machado. Y Serrat lo usa, lo inserta en su propio texto, ¿verdad? Porque el texto mayoritariamente es de Serrat. Toda la parte de ese murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Caminante, no hay camino. Todo eso es de Serrat, no es de Machado. Pero en medio del texto de Serrat, el cantautor introduce un intertexto que sí es de Machado. No porque lo copió, no porque lo plagió, no porque no tuviera imaginación. Eso es lo que se llama intertextualidad, justamente. Tomar un texto de Machado e insertarlo con enorme acierto, con gran criterio estético en su propia canción. Entonces, estas citas de Paul Simon, porque Paul Simon es el autor de la canción, no lo recordemos, él es autor de texto y de música. Aunque en el texto tomó esa frase inicial de un himno bautista del sur de los Estados Unidos. Sí, tomó el intertexto de Paul Simon. Entonces, de pronto pasamos al inglés. Es el típico tipo de promesas que encontraríamos, por ejemplo, en los salmos o en los proverbios de la Biblia, ¿verdad? Este texto, todo él, tiene un carácter muy sacro, si se fijan. Tiene un carácter muy místico. Sí, de acuerdo, Paul Simon tomó ad literam, tomó prestada en las primeras dos líneas de un himnario gospel, ¿de acuerdo? Pero como que ese empréstito impregnó todo el poema. De modo que todo el poema suena, él, entero, como una oración. Tiene algo de plegaria. Y la música traduce muy bien ese carácter de plegaria. Porque el pianista, Larry Netschel, le adapta un tipo de piano, de armonías y de acompañamiento pianístico. Repito, el único instrumento en las dos primeras grandes estrofas es el piano. Y ahí sigue hasta el final. Larry Netschel le adaptó una música muy, un acompañante muy típico de la música gospel. De modo que el poema tiene todo él, el de Paul and Simon, tiene una resonancia mística. Además, es un poema, y la canción también, que apunta hacia los agudos. Va como elevándose. Tiene un ímpetu ascensional. Es algo que sube. Va de la tierra hacia el cielo. Con agudos bastante demandantes para el cantante. Pero Garfunkel lo resuelve sin ningún problema. Voz maravillosa que tenía Garfunkel. Tiene todavía. La voz va para arriba. La voz va para arriba como buscando el cielo. Como que se los comparara. Con el Aleluya de Händel. Sí. Aleluya. Aleluya. Pararampam. Parirorororom. Recuerdan ustedes cuando empieza aquella sección del Aleluya. Tan, 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 pam, 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 pam monumental del mesías de hendel ese mesías lo he oído yo lo he oído en cuatro continentes amigos lo he oído en eeuu en francia en japón y en argelia siempre he ido a los alas al mes y en todo lado que lo he oído en todo el lado que he oído montajes del mesías es tradición es un impulso espontáneo de la gente pero ya se ha hecho tradición que la aleluya se escucha de pie entonces desde que te comienza la introducción de usted la introducción instrumental todo tanto 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 todo ir oro rompo un pompa aleluya desde ese momento la gente se pone de pie siempre y muchas veces la gente canta y se suma al coro y se hace se hace lo que es más en eeuu es muy frecuente hacer sing alongs con el mesías de hendel la pieza es larga y tiene tantos números corales tan bellos hendel era un maravilloso manipulador del del coro verdad como lo demuestra en sus muchas óperas y más aún en sus muchos oratorios maravillosos el mesías es uno de ellos pero igual tiene montones bellísimos usaba ese instrumento musical que es el coro peculiar instrumento lo usaba como un como un dios como nadie como nadie más en la historia de la música entonces hay sing along es decir que los la gente entra el teatro con una hojita la hojita lleva el texto de los grandes coros y el público está invitado dirigido por el director que les da la entrada a cantar por lo menos el tema principal de cada uno de los grandes coros del mesías de modo que la pieza se hace prácticamente ejecutada conjuntamente entre la entre la gente y el coro que está en escena que suele ser enorme y el como como enorme es la orquesta es un es una pieza que demanda grandes masas y qué práctica linda qué práctica linda y de acuerdo la gente en las butacas podrán no tener la voz luchano pavarotti o de teresa astratas pero 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 cantan cantan y participan en aquella cosa tan hermosa no sólo en la aleluya cantan en todos los números de coro de hendel a ver son coros complicados que tienen voces internas más o menos escondidas donde la gente canta la melodía principal no se van a meter a improvisar una fuga y no 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 pero cantan la melodía principal lo que lo que se conocen lo que tararean lo que silban y eso es muy lindo muy 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 lindo muy lindo bueno ya me fui por el lado de de la aleluya de hendel en todo caso aquí una linda linda cita intertextual de la ahorita when you're weary feeling small when tears are on your eyes i will dry them all small rimando con all y muy muy hermoso verdad sí sí cuando estés fatigada weary fatigada más que fatigada extenuada y cuando te sientas pequeña cuando las lágrimas estén en tus ojos yo iré a secarlas todas al dry them o una por una todas las lágrimas iré a secarlas de nuevo es un texto muy lleno del espíritu que encontraríamos en salvos o en proverbios y es un acierto que la ahorita lo haya incluido en su texto porque le da al texto una o un cierto matiz místico que no hubiera tenido de otra manera y sigue el poema eres capaz de convertir en utopías perfumadas el pánico de amar el mundo con todo y su bileza a muy bello muy bello eres capaz de convertir en utopías perfumadas el pánico imagínense qué linda noción utopías perfumadas hay que ser un poco niño para poder disfrutar de la poesía como podría ser una utopía perfumada pues sí claro yo diría que el perfume la fragancia del aroma es parte constitutiva de cualquier utopía concebible tiene que tener un aroma es uno de nuestros cinco sentidos de la de uno de las de las ventanas a pero de las cuales nos asomamos al mundo y a la realidad es uno de nuestros cinco grandes informantes de lo que es el mundo verdad por supuesto la fragancia uno topo una utopía perfumada entonces alguien que sea capaz de convertir en utopía perfumada el pánico que el pánico que es que es exactamente el pánico el pánico es el grado y la manifestación extrema del miedo yo diría que está el miedo el terror el horror y a la cabeza de todos el pánico el pánico es el miedo ya desatado en su forma más ciega más irracional pánico hay gente que le tiene pánico a los terremotos tan pronto se zarandea un poquito la casa los muebles o las las lámparas salen presas de un pánico irracional y se tiran a la calle y caen de rodillas e invocan a jesucristo y hacen todo tipo de genuflexión de cosas cuando más fuerte venimos fuertes medios etcétera etcétera eso es el pánico es más que error es más que terror es más que miedo es más que reserva es más que todas esas cosas verdad es el sentimiento extremo del en la en la en la vasta taxología del miedo el miedo tiene muchas manifestaciones está y el temor que es relativamente débil está el asco está la repugnancia está la fobia está el terror está el horror está el miedo está y por fin está el pánico atención que estamos hablando de un animal que se presenta en muchas especies y la horita escogió la más potente alguien que sea capaz de convertir el pánico en utopías perfumadas es un alquimista verdad es un alquimista una especie de rey midas todo lo que toca lo transforma en oro incluso incluso el mundo con todo y su vileza que es enorme la vileza del mundo es inmensurable literalmente no hay manera de medirla y sin embargo esta persona que evoca laura era capaz como un buen alquimista para poner por un lado un montón de fango y obtener al otro lado de la máquina el oro en este caso en este caso el oro de la belleza poética el oro poético todo poeta es un alquimista todo gran artista es un alquimista la vida le da cosas a veces muy duras de digestión muy dura muy ardua a veces pestilentes fangosas barro puro inmundicia pantanos marismas lo que ustedes quieran y el y el artista se las arregla para tomar esa materia prima tan noble y sacar de ella pepitas de oro poético o musical o literario pictórico o dancístico ahora en el artista siempre opera de esa manera ese es un modus operandi y esa es la metáfora fundacional del gran ciclo de bodeler las flores del mal les flores de mal porque son las flores del mal que significa que simbolizan las flores del mal imagínense ustedes un pantano una marisma verdad llena de víboras del patracios espantosos de putrefacción miríadas de bacterias han generado una podredumbre absoluta en aquella marisma tal vez excrementicia imaginemos la para hacerla más más y más una especie de tanque escéptico y sin embargo sin embargo sostiene a bodeler en medio de esa inmundicia puede brotar un nenúfar puede brotar un lirio de una blancura angelical de una pureza y de una fragancia exquisita y esa era la gran paradoja que fascinaba a bodeler esa fue la gran pregunta de su vida entera como el mal le hace la putrefacción la pestilencia la infección las bacterias como el mal puede engendrar el bien como el bien se las arregla para hacer eclosión en medio del mal más perverso y fetido que quepa imaginar hay algo muy misterioso y fascinante verdad entonces del fondo del pantano entiéndase desde el fondo del dolor y de la degradación de la humillación de todo lo que ustedes quieran puede brotar un lirio que asciende vertical vertical impoluto verdad sin una sola gota de fango buscando la luz buscando el sol buscando el cielo desde el fondo del pantano hacia el cielo es las flores del mal pero esta es una flor del mal cuando laurita nos dice eres capaz de convertir en utopías perfumadas el pánico convertir en una utopía perfumada el más atenazante de los terrores y eres capaz de amar el mundo con todo y su vileza quien ama el mundo con todo su vileza lo está redimiendo porque eso es lo que hace el amor redimir está ejerciendo su poder de redención la no está limpiando el mundo no trajo un agente sanitario no trago sanipine o qué sé yo o puso a todo mundo con mascarillas o limpio las calles o barrio las aceras no 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 en la persona asume asume que el mundo es vil que el mundo es fangoso que el mundo es sucio que el mundo es innoble que es muy elocuente y la vileza pero amándolo amándolo pese a todo ello amándolo uno redime el mundo bueno como como tantas personas a veces llenas de horribles defectos que sin embargo son amadas por gente que por incondente incondicional cuyo amor no está condicionado a la que persona tenga que ser necesariamente un buen ser humano no 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 hay condición alguna verdad el amor de una madre por ejemplo siempre es redentor siempre es absolutorio el amor absuelve el amor redime es la primerísima de las enseñanzas bíblicas en la primerísima enseñanza del del cristianismo sin ese poder de redención a través del amor el sacrificio de cristo y su crucifixión no tendría absolutamente ningún sentido sería rigurosamente absurdo absurdo como lo es el mito de sísifo o el mito de tantalo por ejemplo absurdo pero no es absurdo porque se asume en el cristianismo que el sacrificio de cristo redime redime quiere decir limpia compra a los hombres verdad como cuando uno se dice to redeem a merchandise muy divertido to redeem a merchandise redimir una mercancía es cuando uno ya pagó por ella y tiene que pasar a la siguiente ventanilla donde se la envuelven y le dan a uno la mercancía es cuando uno ya adquiere eso para uno redime a merchandise y también en francés la noción de redacción de redención se usa en los dos sentidos en el sentido religioso y también el sentido de adquirir de adquirir algo que pasa a ser propiedad de uno y se salva mediante ese gesto de que uno se apropie de él uno uno lo toma y lo hace suyo y lo ama lo ama siendo y ahí toda su posible fealdad de sus defectos de fábrica de construcción se evaporan se evaporan porque lo que le da valor a algo no es el hecho de que sea inherentemente valioso lo que le da valor a algo es que alguien sea capaz de amarlo y eso viene desde afuera eso se lo conceden a uno o no se lo conceden a uno verdad esa es la cuestión das tu cuestión como diría hamlet y entonces muy bellas muy bella y muy memorable esa esa observación eres capaz de convertir en utopías perfumadas el pánico de amar el mundo con todo y su vileza y por tercera vez recuerdas aquel puente es el mismo verso con que abre el poema verdad podemos sentir aquí que hay una especie de forma a b a de forma circular comenzando con los recuerdos y terminamos con los recuerdos y en el centro hay una serie de desarrollos un poema digamos triádico en tres grandes partes yo diría que las tres primeras estrofas luego siguen las cuatro estrofas del medio que son las más larguitas y de nuevo volvemos recuerdas aquel puente volvemos a a entonces a b a forma este tripartita y redonda porque volvemos al comienzo recuerdas aquel puente es curioso en poesía nada se repite verdad este recuerdas aquel puente no suena igual en nuestras conciencias que el primer recuerdas aquel puente este es el milagro de la poesía ya del primer recuerdas aquel puente primer verso del poema a este que ya está casi al final del poema han pasado muchas cosas ya pasamos hasta otro idioma incluso entonces este recuerdas aquel puente ya suena diferente tiene un sabor diferente nos afecta en el alma de una manera diferente recuerdas aquel puente sí pero 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 ya vemos ya sabemos ahora lo que no sabíamos al principio que ese puente tiene una larga historia íntima entre dos personas una de la cual está interpelando a la otra verdad es muy importante de modo que aunque el verso es el mismo no tiene la misma resonancia que cuando aparece por vez primera y laurita nos dice ahora lo recorro cultivada en tus huellas muy bello y ahí tenemos la prueba de la gran transformación la primera vez ella solamente cruzó el puente y con cierto terror porque abajo había turbias corrientes de dolor atención turbias corrientes de dolor un verso muy grávido semánticamente muy cargado turbias corrientes de dolor al principio pasar el puente demandó un acto de fe verdad si vos te vas a poner de puente yo paso sobre tu espalda pero atención no me falles no me dejes caer porque abajo lo que hay es una cosa turbia y horrorosa bueno ahora ya ella habla desde la certidumbre ahora lo recorro cultivada en tus huellas ella cultivada como si fuese una tierra labrantía verdad como si fuese un surco labrantío que bello que bello ahora ella recorre el puente pero sin el temor que el puente le inspiraba al principio es un puente que ya ha demostrado serle fiel serle leal entonces cultivada en tus huellas las huellas que él ha dejado las huellas son confiables se pueden seguir podemos caminar sobre esas huellas y sabemos que vamos en la dirección correcta y ella está escribiendo el poema casi como para darle las gracias a ese iniciador a ese lazarillo a ese vaquiano sublime que le hizo perder el miedo de atravesar el puente sobre aquellas rugientes y fangosas aguas entonces ahora lo recorro pero con otra actitud cultivada en tus huellas bellísimo bellísimo Laurita bravo, bravo, bravo y claro como no podía ser de otra manera Laurita vuelve al intertexto y termina con los versos recurrentes aparecen un montón de veces cuando es un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho ocho veces y dos veces por cada estrofa y son cuatro ocho veces aparece esta frase en la canción de Simon & Garfunkel Like a bridge over troubled water I'll lay me down es tan bella esa noción yo haré de puente yo me extenderé entre un margen y el otro para que camines sobre mí yo seré tu puente es maravilloso y recuerden el simbolismo del puente recuerden el scent of a woman con alpachino y recuerden el puente sobre el río y si no han visto esas dos películas corran a verlas porque se están perdiendo de cosas maravillosas ¿verdad? puente sobre el río del cincuenta y siete está William Holden y Alec Guinness y Jack Hawkins era tan magnífico actor inglés también magnífico y y los scent of a woman pues por supuesto está alpachino que por sí solo basta para para ser sensacional hay un poema francés de Guillaume Apollinaire un hombre que supo lo que fue el horror de las trincheras y se llama El Puente Mirabó ven ustedes que curioso yo siempre amé este poema en el colegio yo lo amaba me lo sabía alguna vez me lo supe de memoria ya no ya no me sé pedacillos de memoria pero ya no ahora tengo que leerlo y lo tengo aquí marcado en la primera antología de poesía que tuve en mi vida la primera antología de poesía es como la primera novia marca para siempre como que uno se les mantiene fiel el resto de su vida pueden venir después antologías más elaboradas más sofisticadas más completas más eruditas todo lo que usted quiera pero la primera antología de poesía la que nos inició en el milagro poético no es banqueable por lo menos esa es mi vivencia estoy seguro que mucha gente no estará de acuerdo conmigo ahora ha tenido otra experiencia de la vida bueno Guillaume Apollinaire escribió un puente maravilloso y lo que más gracia me hace es con los siete años que estuve yo en París del 2008 al 2014 los siete años que estuve y sí porque llegué el 13 de enero del 2008 y salía a finales del 2014 mi apartamento quedaba amigos no les miento quedaba a 100 metros del puente Mirabó del que es el nombre del poema de Guillaume Apollinaire Le Pont Mirabó uno de los puentes más célebres sobre el Sena es el puente Mirabó y yo me sabía el poema desde que estaba en quinto año del colegio 1979 y aquí que en el año 2008 30 años después voy a encontrármelo este ese puente voy a encontrármelo a 100 metros de mi casa era el puente más cercano que tenía para atravesar el Sena era el Pont Mirabó y sí era el Pont Mirabó vivía pues estrictamente a 100 metros salía de mi apartamento que quedaba a 100 metros del río llegaba al margen del río a las márgenes del río y ahí estaba el puente ofreciéndose para que yo lo atravesara y es un puente tan bello y el poema de Guillermo Apollinera es tan bello se lo voy a leer en francés y después mencionamos una que otra cosita porque no vamos a traducirlo su le pont Mirabó coule la Seine y nos amores faut-il qu'il m'en souvienne la joie venait toujours après la peine viene la nuit son l'heure les jours s'en vont je demeure les mains les mains dans les mains restant face à face tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silas vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure l'amour s'en va comme c'est aux courantes l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure passe les jours et passe les semaines ni temps passé ni les amours reviennent sous le pont Mirabó coule la Seine vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure ah y ese es el maravilloso puente Mirabó de Apollinaire para hablar de puentes como este poema tiene todo que ver sobre puentes el de Laurita pues no quería dejar de leerles este puente de Ioma Apollinaire lo leí para que oigan la belleza la belleza que es este poema en francés con esas rimas que tiene verdad tan hermosas yo no puedo traducir esto básicamente lo que dices bajo el puente Mirabó corre la cena y nuestros amores tenía que recordarnos la alegría venía siempre después de la pena viene la noche suena la hora los días pasan pero yo permanezco las manos en las manos quedémonos cara a cara mientras que bajo el puente de nuestros brazos pasa de miradas eternas las olas tan las olas tan lucias viene la noche suena la hora los días pasan yo permanezco el amor se va como esta agua corriente el amor se va como la vida es lenta y como la esperanza es violenta viene la noche suena la hora los días pasan y yo permanezco y yo permanezco pasan los días y pasan las semanas ni tiempo pasado ni los amores vuelven bajo el puente Mirabó corre la cena viene la noche viene la noche suena la hora los días pasan y yo permanezco suena muy feo en español perdonen amigos hasta me da no sé qué infligirlo esto lo estuve aquí lo traduje aquí sobre la sobre la marcha claro tiene el estribillo viene la nuit son el heure les jours s'en vont je demeure la impresión que nos da es de que él el poeta el hablante lírico como dicen hoy en día expresión que detesto Guillaume Apollinaire Apollinaire el autor el que está hablando en primera persona que es Apollinaire no veo por qué esa perifra es de que el hablante lírico Apollinaire nuestro querido Guillermo Guillaume Apollinaire la impresión que nos da es que él está como pegado en el tiempo como que yo permanezco él es la permanencia el agua pasa sí el agua pasa y se lleva a los amores y ni el agua ni la vida ni los amores que pasan vuelven y él lo reconoce con tristeza infinita pero él dice yo permanezco es una contraposición de Parménides y de Heráclito donde el agua representa claro sí el nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río el devenir de Heráclito el cambio permanente lo fluido lo único permanente es el cambio como diríamos el símbolo por excelencia de eso es el agua corriente bajo un puente corriendo bajo un puente eso es lo que fluye lo inescapable lo inascible lo indetenible ¿verdad? claro ese es el tiempo el río es el tiempo pero el poeta insiste insiste un montón de veces viene la noche suena la hora suena dónde pues en algún campanario lejano ¿verdad? los días pasan claro como el agua como el agua bajo el cena pero yo permanezco dice él él es Parménides él es el ser eterno inmutable y redondo perfecto ¿verdad? infinito él permanece dolorosamente en medio de un mundo y de una vida que no cesan de pasar uno siente que la vida está pasando y él no se tira al agua él no se tira a la corriente del río para sumarse a las fuerzas del devenir no él se queda en su puente y reivindica su permanencia su eternidad su infinitud yo permanezco si ustedes aguas quieren pasar pasen pero yo permanezco y vaya si lo logró Apolinea murió en la segunda década del siglo XX hace más de 100 años y aquí lo tenemos perfectamente vivo permaneció el maestro permaneció en efecto cumplió lo que tanto anheló en su poema hay esta estrofa el amor se va como esta agua corriente el amor se va como es lenta la vida y como es violenta la esperanza dice y luego claro viene la nuit son el heure les jours sans vent je demeure yo permanezco no puedo narrarles amigos cuántas veces a como soy yo y el puente tenía banquitas para colmo me fui con este mismo librito que este librito ya lo he comprado yo como tres veces es la misma edición pero la he comprado tres veces porque es la antología primera de poesía que tuve yo como decía de poesía francesa por lo menos tengo otras antologías muchas y me iba con mi librito este librito que me ha acompañado en aviones trenes barcos taxis buses lanchas hospitales la unesco hoteles salas de concierto camerinos en todas partes han dado este librito conmigo ya es la tercera vez que lo compro repito entonces me lo llevaba y me sentaba en la banquita sobre el puente mirabó y lo repetía mirando el agua o mirando la luna y la gente pasaba y seguro se decía este viejo está loco ya anda hablando solo pero en París eso no es un escándalo en París hay gente tan bizarra tan bizarra por todas partes que un viejo que está leyendo un poema solas en voz alta no va a paralizar la ciudad por eso les garantizo eso no genera ningún escándalo me dejaban tranquilo en mi mundo sintiéndome como apolinero intentando permanecer ante esa agua que pasa y pasa y pasa que es incoercible ese tiempo que es como tratar de retener agua en un cesto de mimbre en un cesto de mimbre el agua sale por mil orificios no nos queda ni una gota en el cesto pero así el tiempo se nos va se nos escapa se nos muere y nos muere nos mata por así decirlo verdad pero bueno el poeta lo repite todo podrá pasar si los amores y las aguas y los recuerdos y la vida pero yo permanezco verdad es la proclama la proclama de un de una posición vital en la permanencia una proclama faush una proclama ostinada tenaz ante el vértigo de todo lo que fluye y se escapa y se nos va y lo que se nos va es la vida verdad nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir como dice el gran Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir y sí también nuestras vidas pasan bajo el puente son parte del devenir son parte de lo fluido aunque Apollinaire en cierto modo se niega se opone a ello eso le genera dolor sí por supuesto que le genera dolor pero él está en esa posición y nadie lo va a mover de ahí nadie lo va a mover de ahí y también usa la metáfora del puente de los brazos unidos verdad mientras tomados de los brazos mientras nos mirábamos cara a cara bajo el puente pasaba llena de miradas infinitas la ola del río decía esas miradas infinitas pueden ser simplemente resplandores del agua en medio de la noche por la luna las estrellas o las farolas las farolas que se yo provocaba esas especies de 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 que Apollinaire que pasan bajo el puente de los brazos de de los amantes el poema de de Apollinaire tiene una frase que siempre siempre me ha parecido muy peculiar dice la joie de toujours après la pena para rimar con cena cena verdad pena la alegría venía siempre después de la pena nos dice Apollinaire bueno no sé si puedo estar de acuerdo con eso yo invertiría la propuesta la pena viene siempre después de la alegría o para ponerlo en términos más vernáculos y más pedestres después de un gustazo un trancazo si la pena viene siempre después de la alegría claro pero no 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 Guillaume Apollinaire invierte la joie donée toujours après la peine la alegría venía siempre después de la pena es decir que Apollinaire apuesta al renacer al resucitar al rehacerse de la pena de la pena que sólo podría ser de la pérdida o de la distancia del ser amado verdad bueno él proclama el triunfo sobre eso y ese es el bellísimo poema de Apollinaire que está a la altura del de Laurita en realidad prefiero el de Laura si me lo si me lo preguntan con toda objetividad prefiero el poema de Laura creo que los intertextos son geniales creo que el diálogo implícito con nosotros lectores que ella propone es extraordinario creo que las preguntas recuerdas aquel puente creo que la simbología del puente está manipulada admirablemente por supuesto que esta pieza este poema fue lo que le pedí a Laurita y estoy seguro que tal es el caso este poema es este yo le rogué a ella que lo pusiera con contexto que en el podcast que les va a llegar queridos amigos van a tener el texto porque soy de la opinión no así un cuento atención no así una novela o un ensayo pero un poema hay que verlo los poemas están para ser no solo leídos están para ser oídos y vistos un poema con boca esos tres sentidos la vista el oído si bueno la vista y el oído que más pues tal vez el olor si claro los poemas tienen cierta fragancia tienen cierta fragancia entonces al ver el poema vemos su estructura estrófica vemos la importancia que tienen los espacios en blanco entre una entre una estrofa y otra vemos que versos están aislados son versos guión estrofa verdad son versos que hacen las veces solitos de una estrofa esos generalmente son de inmensa importancia en cualquier poema hay que ponerles mucha atención y le pedí por supuesto que hiciera figurar el poema les recomiendo que lo lean en voz alta ese era consejo que daba don Carlos Salazar Herrera a los escritores jóvenes siempre lean en voz alta lo que escriben y él lo hizo toda su vida toda su vida en el escritorio de él arriba en la oficina del segundo piso de su casa se le oía todo el día leyendo en voz alta el párrafo que venía a determinar y hasta que no le sonara bien atención no solo bastara con que se leyera bien con lo cual ya es suficientemente difícil no es que nada más tiene que sonar bien no leerse bien sonar bien y eso solo se obtiene pues leyéndolo a voz alta gritándolo poniéndole música yo que sé entonces el poema está para ser visto y para ser oído y para ser leído esas tres funciones visto leído y oído porque un poema es música un poema es música que utiliza palabras utiliza fonemas en lugar de instrumentos orquestales esa es una buena de las miles posibles definiciones que hay de la poesía entonces yo le pedí a Laurita y que ella pusiera la imagen del poema para que ustedes lo tengan ahí ante su vista y para que puedan ver más allá de lo que yo vi para que puedan encontrar más cosas porque yo no soy más que dos ojitos conectados a una mente que más o menos funciona pero ustedes son muchos y pueden encontrar en esto cosas más interesantes que las que yo encontré otras relaciones establecer otras relaciones es verdad y bueno también le pedí a Laurita que al final de esta de esta charla no sé cómo llamarla detesto la palabra conversatorio detesto la palabra tertulia yo no soy un tertuliador esto es como una liturgia para mí con un poema con tanta belleza esto es como una liturgia esto es como una especie de misa y yo no no soy un papa ni un sacerdote soy un frailecillo eso es un frailecillo metido a cura un frailecillo pero no importa yo yo si me dijeran cuando es la próxima liturgia me sentiría muy bien si me dicen cuando es la próxima charla me siento mal yo no soy un charlista esto no es una conferencia propiamente dicho no es un repito conversatorio detesto execro esa palabra que he puesto muy de moda en círculos universitarios cafetineros como siempre ¿verdad? los sofistas de cafetín modernos detesto la palabra tertulia tertulia se imagina dos viejos medio borrachos tomando cervezas un viernes ahí a las 5 o 6 de la tarde según ellos resolviendo el mundo o analizando cuál es la mejor alineación que podría tener el deportivo saprista en su próximo clásico no, 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 no aquí no se hace eso aquí no se hace eso en este espacio no se hace eso más es una liturgia que todo lo anteriormente dicho entonces para cerrar esta liturgia de la palabra de la palabra poética que Laurita nos ha regalado yo le pedí que pusiera la canción célebre de Simon y Garfunkel absolutamente se impone oírla es indispensable es necesarísimo perentorio escúchenla tan pronto termine yo de hablar escúchenla y lean ustedes solos el poema y si encuentran alguna observación alguna cosa que a mí me pasó por alto que es perfectamente posible y deseable ahí me lo comunican después amigos un abrazo inmenso toda mi gratitud un abrazo no solo inmenso sino muy lleno de cariño y de afecto seguimos en contacto y seguimos adelante con la siempre con la bandera de la belleza del arte de la cultura que es la mejor manera que he encontrado yo de hacer patria ha sido esa un fuerte abrazo queridos amigos que he encontrado que he encontrado y que he encontrado